10. La columna vertebral de un monstruo marino. Imagina salir a dar un paseo en bote y ver un esqueleto muy largo en el agua. Casi te dan ganas de creer en monstruos marinos. Y durante mucho tiempo así fue. Los marineros antiguos se encontraron con muchas bestias que eran difíciles de explicar, pero es fácil ver cómo los enormes esqueletos de proporciones monstruosas habían sido todo un shock, y encontrar esos huesos habría sido casi sagrado. Los arqueólogos han descubierto una misteriosa vértebra de ballena en un sitio de la edad del hierro en Escocia llamado Cairns. Los investigadores encontraron algunos objetos extraños durante la excavación. Pero con mucho lo más extraño que descubrieron fue la vértebra huecada llena de una quijada humana y los espantosos restos de dos corderos recién nacidos. Son tres conjuntos diferentes de cosas muertas atascadas en el hueso hueco de una ballena. El extraño descubrimiento se remonta a mediados del siglo II. La embarcación se colocó cerca de la entrada de una rotonda y se fijó en su lugar con un par de astas de ciervo. Todo eso sobre el descubrimiento tiene a los arqueólogos rascándose la cabeza. Especialistas del Instituto de Arqueología de la Universidad de las Tierras Altas e Islas fueron los responsables de la investigación. Hicieron un análisis de ADN de la vértebra de la ballena y la identificaron como perteneciente a un rojo al común. Para aquellos que no están actualizados sobre los mamíferos marinos, las ballenas de aleta son la segunda especie de ballena más grande del planeta, lo que plantea la pregunta ¿Cómo cazaron las personas de la edad del hierro en Escocia a una bestia tan enorme? El equipo cree que los escoceses de la edad del hierro pueden haber sido cazadores de ballena profesionales. Claro, es posible que hayan descubierto la vértebra de ballena arrastrada a la costa desde el océano Atlántico, pero esa no es la historia completa. Se han desenterrado más de 100 huesos de animales marinos en el sitio arqueológico de Cairns. Es una de las colecciones antiguas más grandes de huesos de ballenas prehistóricos en cualquier lugar. Algunos eran cachalotes, ballenas jorobadas, minque, y luego también estaban los delfines y las marsopas. Es muy poco probable que las personas que vivían aquí tropezaran accidentalmente con tantas ballenas muertas. En cambio, tal vez tenían botes y arpones primitivos y salieron al mar en busca de estas criaturas marinas. Tampoco serían la única cultura en hacerlo. Los grupos indígenas de Corea del Sur cazaban ballenas en el año 6.000 a.C. Incluso en Noruega y Japón, la gente cazaba ballenas hace 4.000 años. Los aldeanos de las horcadas de la edad del hierro parecen haber estado haciendo lo mismo, y luego usaron los esqueletos de ballena para rituales sagrados. Según los informes, esta columna extremadamente larga se encontró en Svalbard, Noruega. Parece que un equipo de investigadores estaba explorando el agua cristalina cuando se encontraron con esta enorme columna vertebral. ¿Qué opinas? ¿Te parecen los restos de un monstruo marino? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyarlo, ¿puedes creer? Si eres nuevo por aquí, suscríbete y únete a nosotros para ver más videos como este. 9. El tiburón demonio. En las profundidades acuáticas de Australia, los científicos han descubierto una especie completamente nueva de tiburón de aguas profundas tan feo que lo llaman demoníaco. Tienen ojos blancos brillantes, piel áspera y rojiza, y parece algo que podrías encontrar en una pesadilla acuática. Los investigadores los llamaron Apristurus obicurrugatus. El descubrimiento comenzó hace más de una década cuando se recolectó un tiburón preñado muerto en el agua frente a las costas de Australia Occidental. El tiburón fue inicialmente identificado como algo más. Les tomó años darse cuenta de que tenían una nueva especie en sus manos. Recientemente echaron un vistazo a las cajas de huevos conservadas dentro del cuerpo del tiburón, que fueron sacadas y guardadas en el museo, y se dieron cuenta de que estaban tratando con un animal completamente nuevo para la ciencia. El tiburón demonio tiene algunas características extrañas que lo hacen único. Tiene cajas de huevos corrugadas, lo cual es muy raro en el mundo de los tiburones, y también tiene iris de color blanco brillante. El autor principal del estudio, Will White, dice que solo hay otra especie que tiene los glóbulos oculares igualmente pálidos e inquietantes, y ese es el Apristurus nakayai. Vive cerca de Papúa, Nueva Guinea. La nueva criatura es un tipo de tiburón gato, pero la gente se refiere a ellos con más frecuencia como tiburones demonio. Hay más de 40 especies conocidas, y todas ellas tienen una peculiaridad inusual u otra. La mayoría de las especies de tiburones dan a luz crías vivas. Algunos tiburones son como mamíferos en ese sentido, dando a luz a pequeños tiburones que se retuercen. Pero los tiburones gato ponen huevos, que los científicos llaman bolsas de sirena porque se ven muy raros. Los tiburones gato ponen huevos cubiertos de largos arcillos para que puedan adherirse fácilmente a las algas. El tiburón demonio recién encontrado solo fue identificado debido a sus huevos extra extraños con su cáscara llena de bultos. Luego, más de una década después, los científicos encontraron un solo especímen vivo. Pero aparte de los dos casos confirmados, nadie ha visto nunca esta especie particular de tiburón demonio en la naturaleza. Al menos ellos no lo saben. Es cierto que la mayoría de los tiburones gato se ven muy, muy similares. ¿Por qué crees que merece el nombre de tiburón demonio? Házmelo saber en los comentarios. 8. Lago de Titán. Los científicos están investigando un objeto misterioso encontrado en un lago en la luna de otro planeta. Titán es la más grande de todas las lunas de Saturno y uno de los objetos celestes favoritos del mundo para observar, la sonda Cassini de la NASA. Estaba revisando la luna alienígena y tomando imágenes cuando algo extraño fue visto dentro de un lago vasto y turbio. El objeto visto en el lago no es particularmente claro en las imágenes. Las imágenes muestran una pequeña mancha blanca, una forma granulosa e indescriptible en el lago dentro del hemisferio norte de Titán. Nadie sabe qué es y realmente no podemos ir a buscar porque está en algún lugar a unos mil millones de kilómetros de la Tierra. Pero lo realmente extraño es que el objeto en el lago desapareció. La sonda tomó múltiples fotografías del mismo lugar. La gota estaba aquí en una imagen y luego desapareció en la siguiente. Esto fue un poco impactante porque cuando se trata de planetas alienígenas y sus lunas, las cosas normalmente no van y vienen. Los astrónomos han sugerido que pudo haber sido un iceberg en el lago que se liberó y se disolvió. Es extremadamente inusual porque este lago en particular en Titán es muy tranquilo. No hay olas revueltas ni cosas moviéndose. No esperarías que algo esté allí en un segundo y luego desaparezca. Los astrónomos están llamando a la misteriosa mancha la isla mágica, pero lo más seguro es que no fuera una isla. También es muy probable que no fuera una nave espacial extraterrestre, aunque esa siempre es una posibilidad. Podría haber sido un barco que aterrizó en el lago brevemente, tan rápido que cuando la sonda tomó la siguiente imagen, el barco ya no estaba. La enorme mancha blanca también puede haber sido una enorme criatura alienígena que vivía en el lago, uno de los monstruos marinos no descubiertos de Titán. Es bastante rebuscado y suena a ciencia ficción, pero no es imposible. Titán es el único lugar cerca de la Tierra que tiene líquidos estables en la superficie y lluvia constante. Los científicos incluso nombraron a los tres lagos más grandes de Titán en honor a famosas bestias mitológicas. Está el Kraken, Ligeia y Punga, y dentro de esos lagos podrían haber potencialmente verdaderos monstruos marinos. ¿Crees que es posible que otros planetas y lunas en la galaxia tengan criaturas marinas acechando en sus aguas? Házmelo saber en los comentarios. 7. LOS TEMPLOS HUNDIDOS La dinastía Payava gobernó al sur de la India desde el siglo II hasta el siglo IX. Era un gran reino con poderosos monarcas que gobernaban con mano de hierro, pero los reyes no eran solo señores de la guerra sedientos de sangre. También alentaron a la construcción dentro de su imperio para que se hiciera famoso entre los otros imperios del mundo. Completaron muchas maravillas arquitectónicas, incluida algo llamado las Siete Pagodas de Mahabalipura. Según la leyenda, las Siete Pagodas se construyeron en honor al rey Bali, quien se sacrificó al avatar de Vishnu Bhamana para alcanzar la iluminación. Las pagodas se construyeron a partir del siglo VIII durante el gobierno de Darasimabarman II, pero de todos los templos bellamente decorados y magistralmente elaborados, hoy solo queda uno. Se llama el Templo de la Orilla, y es una triste ruina sentada al borde del mar en el estado indio de Tamil Nadu. Los primeros rayos de sol caen sobre el templo todos los días. Estaba dedicado al dios Shiva. El Templo de la Costa es definitivamente un sitio arqueológico genial, pero la gente está más interesada en los otros seis templos. Los otros seis pueden o no existir. Según el mito, fueron arrastrados al océano por Indra, el dios de la lluvia y las tormentas. La antigua deidad sumergió toda la ciudad de Mahabalipuran, porque la ciudad era demasiado hermosa y lo puso celoso. Solo el Templo de la Orilla quedó sobre el agua como advertencia a otros humanos tontos para que no hicieran sus ciudades tan bonitas. Los científicos han estado buscando los últimos seis templos durante años. En 2004, se publicó un artículo que afirmaba que los investigadores submarinos encontraron bloques de piedra dispersos frente a la costa, no lejos del Templo de la Costa. Los bloques de piedra obviamente fueron tallados a mano. Desafortunadamente, era imposible saber cuáles eran. Y después del devastador tsunami del 26 de diciembre de 2004, misteriosas estatuas de piedra terminaron en la playa que nadie había visto antes. Parece que hay ruinas en la costa, cerca de donde una vez estuvieron las siete pagodas. Los geólogos y arqueólogos han identificado paredes cortas, tramos de escaleras cinceladas y bloques de piedra moldeados. La mayoría de estos objetos parecen haber sido hechos hace unos 1500 años, pero sin que los investigadores proporcionen pruebas irrefutables de lo que alguna vez fueron las ruinas, los templos siguen siendo más míticos que reales. Número 6. El agujero del dragón. Hay un agujero en el océano de China más profundo que cualquier otro agujero en el océano del mundo. Es conocido como un agujero azul, un enorme sumidero marino que se abrió hace miles de años y se sumerge en profundidades insondables. El que está en China se llama Dragon Hall, y los científicos acaban de descubrir cuán profundo es realmente. La gran abertura que se ve más negra o azul magullada que azul océano, tiene la asombrosa profundidad de 301 metros, 987 pies. Podrías colocar todo el rascacielos sharp dentro del agujero cómodamente. Hasta que el agujero se midió correctamente, el récord del agujero azul más profundo estaba en las Bahamas. Se creía que el agujero azul de Dean era el más profundo con 202 metros. El Dragon Hall lo superó por mucho. Dragon Hall no es un descubrimiento nuevo, ha existido desde siempre. Fácilmente visible dentro del arrecife de coral jungle, dentro de las islas Sisha. Los lugareños lo llaman el ojo del mar de China meridional. Incluso hay una leyenda en el siglo XVI que afirma que el Dragon Hall escupió un bastón dorado llamado Ruji Jingle Bang, que luego fue robado por el rey mono. En realidad no hay nada mágico en el agujero azul. Los científicos dicen que probablemente fue tallado naturalmente por agua de lluvia ácida. La lluvia ácida había caído hace decenas de miles de años durante la edad de hielo cuando no había agua aquí. El agua de lluvia ácida hizo que la superficie se descompusiera. El lecho de carbono colapsó por sí mismo y el resultado fue un sumidero gigantesco. Luego, cuando el océano entró rugiendo, el agujero se inundó. Si alguna vez has visto uno de los cenotes en México, es lo mismo excepto que mucho más grande y potencialmente lleno de criaturas marinas nunca antes vistas. ¿Qué opinas del agujero azul? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. 5. La ciudad perdida de Dolichiste Dolichiste era un antiguo centro comercial en la costa de Anatolia, Turquía. Fue un centro de comercio, conocimiento y tradición en el mundo antiguo hace unos 2.000 años. Toda una cultura marinera surgió alrededor de la ciudad, principalmente gracias a su ubicación protegida. La ciudad se construyó justo en la isla de Quecoba y el continente, lo que la ayudó a evitar ser saqueada por invasores marítimos. Nadie sabe exactamente cuándo se fundó la ciudad, aunque los restos arquitectónicos sugieren que estuvo ocupada unos cientos de años antes de su desaparición. Fue destruida por la actividad tectónica en el siglo II. Anatolia es una región geográficamente inestable. Siempre hay derremotos, desplazamientos verticales y tsunamis. La región se encuentra justo en la zona de subdicción africano-árabe. En el siglo II, cuando la tierra comenzó a gruñir, el agua subió bruscamente. La tierra se movió y Dolichiste se dio un baño inesperado. Se reconstruyeron muchas partes de la ciudad, pero no se reconstruyeron las secciones que fueron completamente tragadas por el mar. Todavía quedan algunos restos de la ciudad acuática que sobresalen de las hermosas aguas azules. Entradas, muros desmoronados y luego más de la ciudad en ruinas en pozos profundos y bolsillos. La ciudad reconstruida fue sitiada por los árabes solo 400 años después de que se inundara. No está exactamente claro qué sucedió, pero parece que las personas huyeron para salvar sus vidas. El famoso viajero Felipe Augusto III visitó Dolichiste en 1191 y dijo que era una ruina. 4. Los grandes bosques oceánicos Olvídate de la selva amazónica, los bosques del Congo y los hermosos bosques boreales del noroeste del Pacífico. Los bosques más grandes e importantes podrían estar bajo el agua. Ocultas en las profundidades del océano hay enormes junglas de aguas y algas marinas que se extienden mucho más allá que las junglas terrestres. Estas selvas no tienen nombre. Los bosques de algas marinas no son hábitats protegidos. Y sin embargo, las exuberantes copas albergan un número incalculable de especies marinas. Uno de los pocos bosques submarinos que tiene nombre es el Gran Bosque Marino Africano en Sudáfrica. Pero eso es solo una pequeña pieza del rompecabezas. Los científicos han descubierto recientemente que los bosques oceánicos podrían cubrir un área de más del doble del tamaño que todo el subcontinente de la India. Pero ¿cómo se ve un bosque oceánico en el mundo? ¿Son solo un montón de algas flotantes? Bueno, algo así, pero es un poco más complejo. Las algas son los árboles del océano. Las algas marinas convierten la energía solar y el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis para crecer, con las especies más grandes escalando unos metros de altura. Hay dos celes literales de algas, y todo está en movimiento perpetuo debido a las corrientes oceánicas. El fondo del océano aquí está salpicado de luz solar debido al denso follaje. Y al igual que los bosques en tierra, las selvas de algas ofrecen refugio a una gran cantidad de organismos. Hay bambú de mar, algas gigantes, corales, peces, algas y todo lo que puedas imaginar. Los investigadores han estimado que la distribución global total de los bosques oceánicos es de casi 7.769.964 kilómetros cuadrados. Eso es significativamente más grande que la selva amazónica de América del Sur. Los científicos incluso están comenzando a aprender cuán productivos pueden ser los bosques oceánicos. Cada año en promedio los bosques oceánicos producen hasta 11 veces más biomasa que los cultivos en tierra. Lo que eso significa es que si los científicos pudieran descubrirlo, podrían cosechar cultivos bajo el agua con un rendimiento 11 veces mayor que los cultivos que se cosechan en tierra. Pero ahora mismo todo es teórico. ¿Crees que cultivar bajo el agua está en nuestro futuro? Házmelo saber en los comentarios. Número 3. El océano bajo nuestros pies. No solo hay bosques bajo el agua, sino que también hay un océano debajo del océano. Solo trata de entender eso por unos segundos. Los científicos creen que nuestros océanos se formaron a partir de cometas helados que chocaron contra el planeta y luego el hielo se derritió en agua. Pero una nueva investigación ha demostrado que una enorme reserva de agua se encuentra actualmente oculta debajo del manto del planeta. Eso es alrededor de 643.7 kilómetros, debajo de la superficie, muy por debajo del suelo del océano. Debajo de toda el agua, de toda la Tierra, hay otro océano que nadie ha visto antes. Y escucha esto. Los investigadores dicen que podrían haber hasta 3 veces más agua debajo de la superficie del planeta que en nuestros océanos. Solo hay un problema. El agua está atrapada dentro de las rocas. Ringwoodite es una roca azul brillante que solo se forma a partir de la intensa presión que se encuentra a 643.7 kilómetros bajo tierra. El agua sale de las rocas como el sudor de los poros y luego forma ringudita. Es como si toda el agua estuviera atrapada en una forma de cristal irrompible, comprimida por la inmensa presión de las profundidades subterráneas. Lo que los científicos realmente quieren saber es cómo llegó el agua allí. Piensan que el agua podría filtrarse desde el océano hasta el manto de la Tierra y luego ser absorbida por el misterioso océano que se encuentra debajo. Lo que esto significa para el futuro está en debate. ¿Podría todo el agua del mundo deslizarse bajo la superficie y quedar atrapada bajo tierra? Y si tal cosa fuera posible, ¿es eso lo que le sucedió a planetas como Marte que una vez tuvieron agua superficial pero ahora son estériles? ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. 2. Arañas de piscina. Australia tiene un problema con las arañas. Por supuesto, es posible que ya sepas que Australia tiene algunos de los arácnidos más peligrosos del planeta. Arañas venenosas, serpientes venenosas, reptiles feroces, pájaros gigantes, tiburones, medusas. Australia tiene todos los animales a los que siempre has temido. Pero ahora la nación se enfrenta a un nuevo problema. En Nueva Gales del Sur, las arañas han estado apareciendo en las piscinas de las personas. Las lluvias torrenciales en Australia han provocado un auge de arañas de tela de embudo que se refugian en piscinas personales al aire libre. Esa no es una gran noticia para cualquiera que quiera usar su piscina. Por otra parte, bajo la lluvia torrencial no parece ser el momento para ir a nadar. Las arañas de tela de embudo pertenecen a la familia Araneae, de la cual hay alrededor de 40 especies diferentes. Una de las más mortíferas es Atrax robustus, la araña de tela de embudo de Cygni. Los machos de esta especie son responsables de una asombrosa cantidad de mordeduras, y sus mordeduras son fatales. La araña de tela de embudo de Cygni ha desarrollado un veneno salvajemente tóxico para protegerse de sus largos viajes. Pasa mucho tiempo deambulando buscando hembras con las que aparearse. Aunque no se han registrado muertes desde la disponibilidad del antídoto en la década de 1980, una mordedura no tratada casi siempre es fatal. Si una de estas arañas muerde a un niño, generalmente muere en 15 minutos. Las fuertes lluvias de 2023 obligaron a miles de estas arañas a buscar refugio. Parecían atraídas por el borde debajo de las piscinas porque permanecen secas y fuera de la vista, pero a veces se caen a la piscina. El residente local Dan Smith encontró un macho extremadamente activo y muy enojado en la piscina de su patio trasero. Lo mismo hizo Basilus Basil Haddan en Cygni, que publicó un video de la criatura en línea. Linda Smith encontró cuatro arañas en su piscina. Pero ¿por qué no se ahogan? La experta en aracnología Helen Smith dice que es porque las arañas de tela de embudo pueden vivir bajo el agua creando su propia burbuja de aire usando los pelos en la parte inferior de su cuerpo. Básicamente hacen su propio submarino, luego acechan bajo el agua, esperando que alguien se acerque lo suficiente para morder. Es broma, solo se están ocupando de sus propios asuntos. 1. Stonehenge bajo el agua Frente a la costa de Sicilia en 2015, los arqueólogos encontraron algo que conmocionó a la comunidad científica. Se encontraron con un monolito de 12 metros, 40 pies de largo en el fondo del mar, oculto debajo del canal de Sicilia, a 39.6 metros, 130 pies por debajo de la superficie. Hay una enorme estructura que se parece sorprendentemente a Stonehenge en Inglaterra. Los científicos dicen que podría reescribir la historia humana tal como la conocemos, o al menos la historia de los pueblos antiguos en el Mediterráneo. El monolito es increíble, se remonta a 9.350 años, mucho antes de que Stonehenge fuera una idea en la cabeza de alguien. Claramente fue tallado por manos humanas. Pesa la asombrosa cantidad de 15 toneladas y actualmente está destrozado. Está dividido en dos piezas principales y tiene agujeros en su interior llenos de criaturas marinas. El monolito comparte propiedades similares con los monolitos de Stonehenge. Los monolitos de Wilshire, Inglaterra, tienen cada uno unos 3.9 metros, 13 pies de altura. Cada uno pesa alrededor de 25 toneladas y juntos crean un monumento astrológico alineado con la trayectoria del Sol en los solsticios. El monolito en el fondo del mar en España parece pertenecer al círculo de piedra inglés. Obviamente no era parte de Stonehenge, que se construyó hace solo 5.000 años, pero puede haber sido parte de un complejo astrológico similar. Científicos de una variedad de instituciones diferentes, incluida la Universidad de Tel Aviv en Israel. Dicen que el monolito fue elaborado con una piedra única. La piedra parece haber venido de otro lugar, lo que significa que el monolito debe haber sido arrastrado a su posición actual. El esfuerzo habría requerido habilidades técnicas sofisticadas. Hubo ingeniería involucrada, logística, muchas cosas que se sienten demasiado complicadas para los humanos de la edad de piedra. Es un misterio total, y la verdad podría cambiar la forma en que entendemos el alcance del conocimiento de nuestros antepasados. Gracias por ver el video. ¿Cómo te sentirías si tuvieras arañas venenosas en tu piscina? Déjame saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video, asegúrate de suscribirte antes de irte, y nos vemos la próxima vez.